La carga anual equivalente La tasa de interés es lo que le cobran por prestarle dinero y la carga anual equivalente es la suma de todo lo que usted paga por este crédito, como por ejemplo comisiones, impuestos, etc. Por lo tanto, la tasa de interés sería solo una parte del crédito. En resumen, la carga anual equivalente le va a ayudar a cotizar un crédito de forma más fácil y con mayor información. Espero haberle ayudado. Sí, muchas gracias. Me queda mucho más claro. Si tiene más dudas, elija otra pregunta y yo con gusto le responderé. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!